¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Invistando a ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tu mujer o tu querida, ¿Quién es la favorecida?